Hola amigo que tal, nuevamente bienvenido a este canal 5 de septiembre un día muy especial, un día para felicitar a todas las mujeres indígenas de nuestro país de todo el mundo que representa una cultura, que representa un pueblo indígena ocupa un rol muy importante, un rol muy especial en su territorio, en su pueblo la mujer indígena es el que representa, resalta, que nos identifica en cuanto a cultura, costumbre, tradición, trabajo ellas están trabajando el campo, la tierra, cultivando, conservando semillas lo más lindo que Dios ha creado y más si es indígena representa un lugar especial tiene un rol fundamental en la familia, en la familia indígena quiero felicitar a la mujer indígena Ngove Bugle y más especial a mi familia, a mi mamá que me inculcó el espíritu indígena para resaltar nuestra cultura, nuestra costumbre la función es importante que tiene o el papel que juega como mujer es preservar la cultura, preservar su tradición y quiero felicitar a esa mujer indígena de nuestro país esa mujer que representa la cultura indígena de la mujer aquí en Panamá aquí tenemos mujeres trabajadoras, mujeres que creen en la familia conozco, tengo familia y amistades, los felicito en este día tan especial que se lo merecen algunas experiencias de las mujeres de mi pueblo podría ser, cuidan sus hijos sin ir a un hospital por la necesidad que hace falta en el pueblo son trabajadoras, trabajan el campo cultivando están pendientes de los niños para que puedan estudiar, para que puedan prepararse así no haya nada, pero siempre se preocupa por tener algo de comer un ejemplo es la gente de mi pueblo, la gente joven ocupa un lugar especial, representa mucho de lo que la gente conoce te invito a que valoremos a las mujeres hoy y siempre llegamos a la parte final de este pequeño video te invito a que te suscribas y que forma parte de este canal y estaremos compartiendo más sobre nuestra costumbre, nuestra cultura de nuestro pueblo indiana y muchas gracias gracias